Muy buenas a todos, hoy voy a enseñaros cómo podéis quitar o eliminar una cuenta de correo en Outlook. Para quitar una cuenta de correo en Outlook, lo que tenemos que hacer una vez que estamos ya dentro de Microsoft Outlook es irnos aquí arriba a donde pone archivo, aquí en estas opciones vamos a pulsar en configuración de la cuenta y a continuación en configuración de la cuenta de nuevo. Ahora aquí nos va a aparecer un listado de todas las cuentas de correo que tenemos configuradas en Outlook y simplemente lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la cuenta que queremos quitar. En mi caso voy a quitar esta de Gmail, pulsamos aquí en el botón quitar, nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí, cerramos y como veis ha desaparecido la cuenta de Gmail que tenía aquí abajo y ya solo me queda la cuenta de Outlook. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!